Muy buenas, aquí seguimos, confinados, aguantando la cuarentena como se puede y entrenando un poquito de vez en cuando. Quería hacer este vídeo para hablar sobre las pruebas que se iban a celebrar entre abril, mayo y junio. Concretamente, 5 pruebas. 5 pruebas que mayor o menor medida me tocan de alguna u otra manera y que me han parecido curiosas comentar a ver qué os parece cómo se están haciendo las cosas. En primer lugar, de montaña, dos pruebas. Una, la huelva extrema y dos, la 101 de ronda. Ambas pruebas han decidido que este año no se va a celebrar ninguna. Es decir, no se va a aplazar, no se va a hacer nada más. Simplemente para el año que viene. Es decir, todo lo que esté inscrito para 2020 en ronda y la huelva extrema tienen la inscripción hecha para 2021. Me parece una postura razonable. Obviamente, el que no pueda, pues se le devuelve la inscripción y ya está. Que en el caso particular de la 101, muchos de los que están inscritos han solicitado que su dinero vaya para la legión y que pueda ayudar contra el coronavirus. Para hacer mascarilla, para hacer respiradores, para hacer todo lo que puedan. La verdad, me parece un gesto bastante bonito. Así que, en lo que a montaña se refiere, en esas dos pruebas, este año no se van a celebrar. Ya para el 2021. Que seguramente el diseño de mayos y demás se mantenga también para el año que viene. Seguimos con carreteras. En este caso, tres pruebas en concreto. Los 10.000 del soplado, Guadalcenil y la quebranta hueso. Los 10.000 del soplado se iban a celebrar el día 23 de mayo y han decidido aplazar la prueba para el día 10 de octubre. Los 10.000 del soplado, aparte de carretera, también tienen variedad de montaña. Han decidido que solo se va a celebrar la de carretera. Y con una particularidad, que todo el que vaya a la prueba de octubre tiene inscripción gratuita para 2021. Es decir, si tú has pagado tu inscripción para 2020 y puedes hacer la prueba el día 10 de octubre, tienes tu inscripción gratuita para 2021. Si no la puedes celebrar, pues se te devolvería el dinero con la pena. Que no se puede, no se puede. Hay cosas ahora mismo más importantes. En el caso de Guadalcenil, también ha decidido aplazar la fecha y dejarlo para el 5 de octubre. Si pudieras celebrar por alguna razón, se devolvería el dinero sin ningún tipo de problema. Y aquí, en el tercer caso, es donde creo que está la polémica. Porque la Quebrantahuesos probablemente sea la marcha cicloturista más importante de España. Una marcha a la que yo estaba escrito y a última hora vi que no era viable que pudiese ir. Y obviando todo eso, la Quebrantahuesos también ha decidido aplazar la prueba. La plaza para el día 19 de octubre. La polémica que estás creando alrededor de esta prueba, que se sepa, hasta ahora, no se ha dado ninguna posibilidad de recuperar el dinero. Y tampoco se está hablando de que, como en el caso de los 10 mil soplados, sea gratuita la inscripción para el año que viene de todos los que la vayan a correr. Un poco extraño, la verdad. Siendo tan importante como yo os digo. Y que no se sepa nada más al respecto. Si la cosa no mejora, puede ser que en sucesivos años la afluencia del público caiga un poco. No lo sé. Puede que no. Puede que me equivoque. Al final todo el mundo vuelva a escribirse y sea el mosqueo de este año porque no dan facilidades para devolver dinero. Pero aún así, la verdad que es un gesto bastante feo. Así que nada. Si vosotros sabéis de alguna prueba más que se haya aplazado, que se haya expuesto para el año que viene. O que tenga algo que ver con lo que estamos viviendo estos días. Pues podéis dejármela aquí abajo. Y si os gusta el vídeo, pues... Dale en la. Hasta luego.